Hola, 10 de la mañana en La Habana, ya estamos listos para darles a conocer las principales noticias que se generan en esta isla. Presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, participó en la presentación de un libro dedicado a la vida y obra del comandante de la revolución, Guillermo García Frías. El texto cuenta con prólogo del general de ejército, Raúl Castro Cruz. Delegación del Partido Comunista de Cuba comienza este viernes una visita oficial a Laos. La comitiva, encabezada por el secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, llega procedente de China. Asociación de Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras de Asturias concedió segundo premio internacional a la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. El Lauro reconoce el compromiso de la institución con la cooperación internacional. Esto y más en los próximos minutos. Soy Greta El Romero. Ya comenzamos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, participó en la presentación de un libro dedicado a la vida y obra del comandante de la sociedad. El volumen titulado Las batallas de Guillermo, conversaciones con un comandante de la revolución cubana, del periodista Wilmer Rodríguez, presenta reveladores relatos de la vida de su protagonista. Cerca de 200 páginas conforman el texto que cuenta con un prólogo del general de ejército, Raúl Castro Ruz. Oceansur, casa editorial latinoamericana que por más de 30 años ha ofrecido a sus lectores las voces del pensamiento revolucionario de todos los tiempos, tuvo a su cargo la publicación del texto. En el acto participaron también el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa. Se encontraban presentes como invitados al comandante de la revolución Guillermo García Frías, protagonista de la obra, el viceprimer ministro comandante de la revolución Ramiro Valdés Menéndez y el comandante del ejército rebelde José Ramón Machado Ventura. García Frías ostenta el título honorífico de héroe de la República de Cuba y es uno de los dirigentes históricos de la revolución. Compartimos algunas de las palabras durante la presentación. Uno de los valores de la obra que presentamos hoy es que ofrece la posibilidad de acercarnos más a la persona, al ser humano que es Guillermo García. No solo conocerlo en su dimensión de comandante de la revolución cubana, de la figura política a la que estamos acostumbrados. Nos habla de su honestidad sin tapujos, su sinceridad y su lealtad incondicional a Fidel y a Raúl, que se traduce también en su lealtad a la revolución cubana. En lo que a mí respecta, señala Raúl más adelante, se trata de los recuerdos de alguien, el comandante Guillermo García Frías, con quien comparto igual sentido de la vida y buena parte de los sueños, alegrías y sinsabores, de más de dos tercios de la ya nonagenaria existencia de ambos. Por si fuera poco, los más importantes y decisivos, unidos a una amistad personal y familiar de larga data. El libro no solo recoge la historia de un comandante, de un militar, de un guerrillero, sino recoge la vida, el drama humano de una familia del campo. Y también, por supuesto, todo lo que después del triunfo, el comandante, junto a la máxima dirección del país, le correspondió hacer. Es el libro que cuenta la historia de un ser humano, de un ser humano que cuenta esa historia con el apego a la verdad, pero que también cuenta esa historia desde los sentimientos y desde, sobre todo, el relato, el relato del cubano. Y esos son recuerdos inolvidables para mí y a lo que yo más quiero, a mi pueblo, porque soy un hijo de este pueblo. Lo amo, lo siento y me muero por él. Toda la eternidad de mi vida se debe a mi pueblo. Ampliamos otro de los titulares. Una delegación del Partido Comunista de Cuba, encabezada por el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales, llega este viernes a Laos para una visita oficial de tres días. El viaje de Morales y la comitiva que le acompaña forma parte de un periplo por tres países socialistas de Asia, iniciada el domingo último en China, donde agotó una intensa agenda de trabajo en las ciudades de Beijing y Shanghái. La gira es valorada como una oportunidad para continuar impulsando el diálogo político al más alto nivel y contribuir a potenciar el desarrollo de las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación. La visita del alto dirigente se produce apenas seis meses después de la realizada por el primer ministro cubano, Manuel Marrero, quien agradeció el invariable apoyo recibido de Laos en la lucha contra el bloqueo impuesto a Cuba por el gobierno estadounidense. Y es momento de realizar la primera pausa en Noticias.seú. Al regreso revisamos la prensa digital. No se lo pierda. Las realidades del mundo actual exigen audeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con visión 2020. Estamos de vuelta para buscar otras informaciones en el entorno digital. Ya revisamos los principales titulares en los sitios condominio.seú. Comenzamos en Granma. Sepa que una nueva iniciativa impulsa la asociación Cuba Cooperation France, Cuba Coop, para exigir una vez más el fin del criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla caribeña hace más de seis décadas. Se trata de la rúbrica de un documento suscrito por dirigentes políticos y sindicales, parlamentarios, autoridades electas, académicos y artistas franceses que explican los daños de la cruel política y piden enfrentar la extraterritorialidad del engendro estadounidense. La iniciativa hace un llamado a la Unión Europea para la materialización del acuerdo de diálogo político y cooperación suscrito con Cuba en 2016 y el compromiso del bloque de 27 estados miembros de defender sus intereses ante la agresividad de Washington. Abrimos ahora Radio Habana, Cuba. Después de varias jornadas en Casa de las Américas, en esta capital, donde se reunieron intelectuales latinoamericanos para narrar vivencias y presentar sus obras, llegó hoy el día de la entrega del Premio Literario 2023. Entrada la noche, la institución cultural dará a conocer los ganadores de este año del prestigioso galardón que en esa ocasión de para sorpresas. De hecho, durante toda la semana las hubo. Una de ellas fue el homenaje realizado en la noche del jueves por el pianista José María Vitier con motivo de los centenarios de la combatiente Aide Santa María y la poetisa Fina García Marris. Con un concierto único, el músico cubano estrenó su obra Allí Donde la Luz. En esos momentos, la casa se dispone a cerrar el certamen con la premiación a la mejor literatura de estos tiempos y la convocatoria para la próxima presentación en 2024. Y terminamos este segmento. En prensa latina, aquí el titular. Contenedores solidarios de España hacia Cuba. Ampliamos en la siguiente nota. Contenedores solidarios desde Canarias y Cataluña partieron hacia Cuba con ayudas destinadas a la provincia de Pinar del Río y al municipio habanero de San Miguel del Padrón. Según la noticia ofrecida a prensa latina por la red de solidaridad canario-cubana y la ONG de Catalana Alcaria, se cargaron 800 colchones y 8 camas hospitalarias en el cabildo insular Gran Canarias y fue enviado con la colaboración de la Asociación Miguel Hernández de Alicante con destino a Pinar del Río. Además, se cargó un contenedor con materiales de construcción para la rehabilitación de la cocina del Centro del Adulto Mayor Bernarda Toro en San Miguel del Padrón y se prepara otro envío de medicamentos donados desde Canarias en los próximos días. Cerramos así nuestro recorrido por la web y marcamos la segunda pausa. Será breve. Hola, estamos otra vez Pensando en Red. Les saludo como es habitual desde La Habana, pero el Zoom Televisivo de hoy va hacia el Caribe. El cambio climático como fenómeno multidimensional, francamente, es la realidad en la que se encuentran en estos momentos sumidos los pequeños estados insulares en desarrollo. Nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza, si lo incrementamos, lo aceleramos o podemos convivir con él. Vamos ahora con una muy buena noticia. La Asociación de Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras de Asturias concedió el segundo premio internacional a la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, conocida como ELAM. El galardón fue entregado en la localidad azuriana de Avilés, al norte de España, en el Museo de Historia. Este premio constituye un reconocimiento para la entidad Sin Fines de Lucro, cuya trayectoria avala un compromiso con la cooperación internacional y muestra el desarrollo de acciones para disminuir las desigualdades, defender los derechos humanos o laborales y contribuir a la construcción de la paz y justicia global. El reconocimiento se le entregó a la ELAM para destacar su labor en la formación de médicos de más de 100 países de forma gratuita, quienes posteriormente darán continuidad a programas de salud en sus respectivos países. Y sepa ahora que el foro internacional, los desafíos contemporáneos frente a los cuidados, dinámicas, demográficas y políticas, concluyó este jueves, luego de tres jornadas de debates en la Universidad de La Habana. En el intercambio se apostó por la articulación entre la academia y los decisores en función de un bienestar mayor. Ubicar a los cuidados en el centro de un modelo de desarrollo que tiene como premisa la justicia social ha sido una de las apuestas de este foro internacional con la participación de especialistas de una decena de naciones latinoamericanas. Los cuidados en el centro de la vida, los cuidados en el centro de la política, los cuidados en el centro de nuestro bienestar, porque sin los cuidados obviamente no va a ser posible un mundo diferente que transforme la división sexual del trabajo, las condiciones hoy en que se realiza ese trabajo en una sociedad obviamente que está ante un desafío demográfico, pero también un desafío económico, un desafío político, un desafío también en el plano cultural. En la Universidad de La Habana, el diálogo entre la academia, un grupo de decisores e integrantes de movimientos comunitarios, reconoció a los cuidados a niños y niñas, personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos sociales como un tema marcado por las desigualdades sociales y de género, sobre todo en entornos rurales. Pensar dispositivos de cuidado, centros de cuidado o respuestas a los cuidados requiere de innovar, requiere de adaptarse a cada situación particular, al tipo de trabajo, al tipo de producción y esto obviamente necesariamente tiene que ser en construcción con la comunidad, con participación de la comunidad para que las respuestas realmente funcionen, para que sean apropiadas por la población. Es fundamental que los estados, que los gobiernos de América Latina y el Caribe entiendan que por medio del cuidado es que podemos construir realmente sociedades más igualitarias, con mayor bienestar, con mayor derecho al cuidado para todos y para todas. Hoy el mayor desafío es cultural y esa transformación demanda un proceso educativo desde las edades tempranas y una estrategia comunicacional que permita comprender la necesidad de esa transformación. Tiene que ver también en cómo se diseñan las políticas, que rompan barreras sectoriales, que cambien la visión asistencial de las ayudas para los cuidados y que realmente busquen la manera de hacer un proceso participativo de todas y de todos en eso, porque en cualquier circunstancia todos somos en algún momento sujetos de cuidado, necesitamos cuidado y en otros momentos cuidamos a otras personas. Cuba presentará próximamente un documento con las bases del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida en el país. Encausar políticas públicas atemperadas a esas realidades es otra prioridad que parte de la sensibilización para crear alianzas que se traduzcan en mayor equidad y bienestar. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Cuba Visión Internacional. Punto final en la emisión, más noticias, ya sabe, a las 12 de la tarde y también en nuestras redes sociales, búsquenos como Cuba Visión Internacional, estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Ahora, como es habitual, bueno, pues ya lo sabe, se habla de deportes en este estudio de Cuba Visión Internacional, hoy con la presencia de otra fémina. Muy buenos días para Melissa Blanco, bienvenida. Muy buenos días para ti, Greta, muchísimas gracias por la bienvenida y sí, hablaremos del torneo clausura. Recuerda que como cada viernes el invitado es Arián Alejandro para comentar sobre estas temáticas. Bueno, entonces Juegos del Alba que terminan mañana con una buena actuación de Cuba, será el análisis de Arián Alejandro, bueno, el torneo clausura que continúa su desarrollo. Pero bueno, todos los detalles en los próximos minutos, ya sabe, Arián Alejandro estará acompañando a Melissa. Por favor, quédese con Cuba Visión Internacional y bonita mañana para todos. Chao. Gracias, Melissa. Gracias. 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 Saludos, buenos días. Sean bienvenidos a nuestra emisión de Zona Deportiva. Como cada viernes, ya lo adelantábamos, estamos junto al comentarista Arián Alejandro para debatir temáticas de interés y en desarrollo, como son los Juegos del Alba y el torneo clausura del fútbol cubano. Yo soy Melissa Blanco y luego de la pausa los invito a continuar junto a nosotros. Y ya comenzamos con el debate, ya estamos junto a Arián Alejandro, los buenos días, la bienvenida. Un placer, como siempre, Melissa, saludarte, también al resto del colectivo, a toda la audiencia, a la joven Greta Romero, que ayer estuvo de cumpleaños y como yo no estuve por acá, aprovecho para enviarle una felicitación bien grande. Y por cierto, su presencia, ya me estoy acostumbrando, ya ni me acuerdo de Antonio Sevilla los viernes aquí en Zona Deportiva. Un abrazo para el buen amigo Antonio, que está de vacaciones. Claro que sí, un abrazo para él. Y bueno, comenzamos ya con nuestro debate. Vamos a analizar primero los Juegos del Alba, donde Cuba marcha segundo en el medallero, Venezuela va en la delantera y amanecimos hoy con la buena noticia, la grata noticia de que tenemos oro y plata en el atletismo. A ver, Melissa, si hablamos del medallero, obviamente muchos dirán Cuba muy distante de Venezuela, pero yo creo que aquí el objetivo para Cuba no era tanto competir por el primer lugar, algo que era prácticamente imposible, porque de hecho ya Cuba no iba a participar en todos los eventos, de los 33 Cuba iba a participar en 24. Así es. Hay muchas disciplinas, Melissa, en las que Cuba incluso, lo hemos dicho, no envía sus principales figuras. Y aunque tampoco están las principales de Venezuela, pero usted sabe que siempre el local, el apoyo del público, algunas decisiones arbitrales, no quiero justificar, pero todo esto influye. Todo influye, sí. Y al final, como ya para caer en el tema del atletismo, lo importante es esto, ir evaluando cómo marcha el periodo de algunos atletas de cara a los próximos retos. Hay quienes estarán, por ejemplo, decíamos que quizás un grupo reducido en los tres Juegos Múltiples, Alba, centroamericanos, paraamericanos, uno de ellos es este que mencionas del atletismo, y Roxana Gómez, que ayer se apareció con un 50-73, la corredora nuestra de 400 metros, finalista olímpica. Hay que recordar que Roxana Gómez es finalista olímpica, que lamentablemente, de manera probable, en uno de sus momentos más altos de su joven carrera, se lesionó nada más arrancar aquella final en Tokio. Muchos nos quedamos con las ganas de ver qué podía pasar. Obviamente, sabíamos que quizás las medallas no eran la mayor opción, pero estaba en un gran momento Roxana Gómez, y quizás su reto de romper el récord nacional hubiese ocurrido en el Estadio Olímpico de Tokio. Bueno, ayer, repito, se apareció con ese 50-73, que es muy buena marca para el periodo del momento del año en que estamos, abril, pensando en que este año hay Juegos Centroamericanos, para Americanos. Ella va a estar en ambos y, además, en el Campeonato del Mundo en Budapest. Es decir, que en el caso específicamente de Roxana, esto es parte de una preparación. En el segundo puesto, Linesis Betías, que es miembro junto a Roxana, de la aposta no solo mixta, o no solo de 400 metros individuales, sino de la aposta 4x400, que, por cierto, te digo algo muy rápido, el próximo año tienen que defender el título de campeonas del mundo en 4x400, del 4 al 6 de mayo. Así que, yo creo que, de manera general, rondando todo esto de los Juegos del Alba, repito, preparación para algunos, primer reto internacional para otros, y yo creo que se debe evaluar en muchos deportes, el atletismo, el judo, de positivo, sobre todo lo que está mostrando la nueva generación. Por ejemplo, ayer corrió también Yarima García, joven atleta en 100 metros planos, que quedó en plata, que fue semifinalista en el Campeonato del Mundo Sub-20 de 2022, es decir, el año pasado. Por lo tanto, te repito, creo que entre juventud, ciertas ganas de hacer y de demostrar que están preparados para retos, que ha transcurrido estos días para la delegación cubana. De lo más debatido, Arián, es la medalla de bronce en el béisbol. Se tenían otras expectativas respecto a esta disciplina. Coméntame un poco. Ahí sí. Yo sabía que usted quería llegar al béisbol. Claro, porque además es el deporte nacional. No, nos corre por las venas, eso está claro. Y yo creo que esa medalla de bronce no dice toda la realidad de lo que uno pretendía con este equipo. Se armó un conjunto con un talento sub-23, incluso se sacaron de los equipos de la serie nacional, que son importantes para muchos equipos de la serie nacional. Y bueno, no se obtiene, o no se llegó ni siquiera a la final. Fue por el TQE, en otras ocasiones nos ha favorecido, y en esta ocasión no fue así al final. Además, una medalla de bronce sufrida, porque Nicaragua nos hizo sufrir al final. Realmente el béisbol cubano no está pasando, Melisa, por su mejor momento. Prácticamente en ninguna categoría. En ninguna categoría. Quizás lo he visto el año pasado con el sub-12, el sub-15. Nos dé un poco de esperanza, pero es que al final, Melisa, sabes que después de esos peloteros, lamentablemente en muchas ocasiones los más talentosos ya no están ni siquiera llegando a la serie nacional. Y entonces esto sí nos duele, nos duele mucho. Y yo, ojalá en otro momento estés por acá para debatir sobre béisbol, porque creo que hay mucho que decir de la pelota cubana, de lo mal que se está viviendo para el aficionado y para la propia pelota, los malos tiempos que se viven hoy. Queda ese compromiso pendiente. Seguro que sí. Así lo haremos. Entonces, Yarian, para ir cerrando esta temática de los Juegos del Alba, varias personas debaten de si es necesaria o no la participación de Cuba en estos Juegos del Alba. ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo sí creo, y volvemos al punto inicial, porque si hay atletas, por ejemplo, jóvenes que nunca han tenido un evento internacional, que se pasan todo un año entrenando y solamente compitiendo contra sus propios compañeros en las escuelas nacionales de los distintos deportes o en el Cerro Pelado, que, repito, tienen ansias de demostrar que pueden hacer algo más, ¿por qué no darle la oportunidad en este tipo de Juegos? Repetimos, algunos dirán, bueno, está Roxana Gómez. Es un caso aislado. Roxana, quizás otras figuras, pero por norma, los que estuvieron en estos Juegos del Alba son esos que quizás para Los Ángeles 2028, para 2032, estén envueltos en esos ciclos olímpicos, que hoy, repito, son sus primeros pasos. Y yo creo que sí, al final, hay que darle la oportunidad a esas terceras, cuartas figuras que generalmente nunca la tienen. Claro que sí. Exactamente. Ariadne, te propongo hacer una pausa en nuestro análisis, continuar con otras informaciones, porque el baloncesto de Argentina está en playoff. En esa fase, jugará por sexta ocasión el cubano Joanki Mencilla, quien tuvo una temporada de excelencia. Números de lujo impuso Joanki Mencilla en la fase regular de la Liga Nacional de Básquet de Argentina. El espiritueno se desempeñó como titular con gimnasias Grima en 37 de los 38 juegos del calendario regular, en los que promedió por salida 16,1 puntos, 7,5 rebotes y 1,2 horrores. En los tres aspectos, resultó el líder de su equipo. Además, terminó en la competencia segundo en rebotes, quinto en promedio en sextas, octavo en tiros libres y décimo en dobles. Muy contento con el trabajo, no creo que sea alguna sorpresa, venía trabajando desde varias temporadas en algo de lo personal. En la tabla de posiciones, gimnasia Grima terminó en el tercer puesto, aupado en el rendimiento de Mencilla, quien desde la larga distancia marcó el 39,2% de los intentos. En la línea de libres, acertó el 77,4%, récord personal desde que llegó a la Liga Argentina en el 2017. Los otros primados individuales que conseguió fueron en rebotes con 286 y asistencias 64. Estoy muy contento con los porcentajes que tuve, que ese era el objetivo de mejorar el porcentaje de tres puntos, de tiro libre, que la temporada pasada, bueno, hace después la deficiencia. Este año tiene mucho mejor en lo que es el porcentaje, bueno, se dieron los resultados. Tan excelente jugó el Espirituano durante la etapa de clasificación que el 12 de enero del 2023 se erigió en el jugador que en un desafío impuso para Comodoro la mejor valoración con 53 y puntos 46. En la propia jornada, frente a la representación de Atenas, quedó como el segundo de todos los tiempos con la mayor cantidad de tiros dedos anotados al marcar 12. Un desafío tan brillante no se veía en la Liga Nacional de Básquet hacía 18 años. Ahora, Joanki Mencía y su club Gimnasia Esgrima buscarán un resultado de excelencia en los play-offs y en los que están asegurados para los cuartos de final. En esta temporada, el Espirituano ganó su primer título en Argentina al llevarse a la Copa Super 20, en la cual resultó el más valioso en el desafío final. Y cerramos zona deportiva hablando de fútbol, el torneo clausura que está en desarrollo. Arián, ¿qué ha sucedido hasta este momento y cuál es el calendario para este fin de semana? Bueno, hasta el momento es que La Habana ha demostrado lo que te comentaba hace algunos días aquí en zona deportiva de ese favoritismo que tiene junto creo a Santiago y también por qué no sin fuego. Y precisamente en la última jornada La Habana en casa goleó al equipo sin fuego. Para mí lo más preocupante, Melisa, es la actuación de Matanzas porque ha recibido dos goleadas en dos partidos y no era la cara que había mostrado Matanzas en el torneo de apertura donde se había visto un equipo muy sólido que incluso llegó a liderar las primeras fechas de ese torneo de apertura en la zona occidental. Lo otro es que los seguidores de Santiago están preocupando porque iba a dos empates de manera consecutiva. Es decir, no carbura todavía los Diablos Rojos, aunque todavía restan ocho jornadas. Para mañana te comento que precisamente Santiago y sin fuego van a medirse en el duelo más interesante. Holguín lo va a hacer ante el conjunto de Guantánamo y Matanzas se va a medir a La Habana jugando con las Matanzas como local. Así que mañana usted y yo estamos enfrentados. Sí, nos vamos a enfrentar mañana en el mundo del fútbol. Vamos a ver quién logra ganar y si Matanzas, pues bueno, logra... Sí, comienza a levantar un poco, la verdad. Exactamente. Bueno, Ariadne, esto es lo que respecta al torneo clausura. Sí. Todos los detalles aquí en Zona Deportiva. Una vez más, un placer compartir contigo. Para mí también, buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Las gracias también a todos los televidentes que estaban junto a nosotros. Nosotros así ponemos el punto final y le invitamos a que la próxima semana esté una vez más aquí en Zona Deportiva. ¡Suscríbete al canal!